Aldebaran, este es tu fin. Lamentarás descubrir mi verdadero poder. Y entonces morirás. ¡Gran Cuerno! Puedo verlos. Puedo ver los dos puños del toro claramente. ¡Gran Cuerno! ¡Gran Cuerno! ¿Qué? No puedo creerlo. El Gran Cuerno no le agotó. Pero debe estar lastimado. Sin embargo... ¿Qué? ¡Desapareció! ¡Y su Cosmo también! ¡Oh! ¡No puede ser! Aquí estoy, Aldebaran. ¡Como te lo prometí! ¡Romperé tu Cuerno Dorado! ¡Ya! Ahora ríndete o te romperé el otro. Sobre advertencia, no hay engaño, Tauro. No me diste tiempo de protegerme y rompiste mi Cuerno Dorado. Eres el primero y el último que puede presumir de haber hecho esto. ¿Qué quieres decir? Sí, adelante. Puedes pasar por la casa de Tauro como te lo prometí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!